De otro lado, la novela Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional. Rechazó este lunes el recurso de Aveas Corpus, depositado por la defensa de Julio César Llorente López, acusado de golpear al agente de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, José Antonio Alcántara Rojas, en la avenida Abraham Lincoln, a esquina Gustavo Mejía Ricardo. De Aveas Corpus razón de que ya hay una vía abierta. Ahorita cuando ustedes me preguntaron que qué iba a pasar, yo les dije lo que dice la ley. Es que eso es elemental. Si hay una vía abierta, mal haría ella en conocer un Aveas Corpus. Pues ya hay una medida fijada para mañana, ¿me entienden? Las agresiones para que vulneren derechos tienen que ser ejecutadas por un oficial público. En este caso, no se ha determinado que ha sido un oficial público, sino que él mismo dijo que entrando a la celda del destacamento donde se encontraba, fue golpeado y que estaba oscuro y que él nos vio. Él, no yo, él dijo eso. ¿Qué consta? ¿Qué fue él que dijo? O sea, no fue un oficial público. No entiendo. Se rechazó la acción porque hay un tribunal, el tribunal de instrucción, que está apoderado de una medida de corrupción que se conocerá en el día de mañana. Gracias.